El cuerpo de Rodrigo Segura Guerrero, segundo regidor del municipio de Atizapán de Zaragoza y Manado del PES, fue localizado la noche de este martes en el interior de un negocio de dicha localidad con lesiones de arma de fuego. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el asesinato sin dar más detalles sobre lo ocurrido y añadió que ya inició la investigación correspondiente para poder esclarecer el móvil del homicidio del servidor público municipal. El cadáver fue encontrado en una zona de locales comerciales en la colonia Lomas de San Miguel Norte, razón por lo que personal de la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de México lleva a cabo diligencias necesarias para identificar, localizar y detener a los probables partícipes del crimen.